Buenas, lamentablemente hay que informar que a los 90 años falleció el buen portero que tuvo la U y la selección peruana entre los años 50 y 60. Nos estamos refiriendo a Dimas Segarra Castillo, quien tuvo buenas actuaciones con el elenco crema y con la blanquerroja. Dimas Segarra, quien medía casi un metro noventa, debutó en el fútbol a los 17 años por su club de Santiago Barranco en aquel lejano 1949. Luego atajó en el Sporting Tabaco el año 1950 y luego pasó a la Unión Callao en 1959. Eso le valió a Dimas Segarra ser contratado por Universitario de Deportes el año 1952. En efecto, en el Universitario de Deportes llegó el año 1952 y atajó como titular en la portería crema hasta el año 1966, logrando tres títulos el año 1959, el año 1960 y el año 1964. Dimas Segarra estuvo en 43 clásicos y le anotaron 67 goles. Durante esos encuentros con la U siempre se dio íntegro por su camiseta. Su primer clásico fue un 30 de agosto del año 53, precisamente el día que Lolo Fernández anota tres goles ante el cuadro blanqueazul y se despide del elenco crema. Su último clásico de Dimas Segarra fue un 19 de diciembre del año 1961 que la U le gana a Alianza Lima un a cero con un gol de lucho cruzado. El buen Dimas Segarra también estuvo en la selección peruana. Precisamente fue el arquero titular en la Copa América de 1956 que la blanquirroja quedó en el sexto lugar. Estuvo al lado de Guillermo del Edgado, Toto Terry, Vide Mosquera, Tito Drago, Joey Calderón, entre otros. Y en los años 60 Dimas Segarra también estuvo en el proceso para la clasificación de México 70 el Mundial. Sin embargo no llegó a este evento. Dimas Segarra fue uno de los convocados por Waldir Pereira Didi, encontrándose con Cubías, Perico León, planteles importantes. Su último partido fue un 29 de agosto del año 68 que Perú empata ante Argentina 1 a 1 con un gol de Loco Casareto y Beglio por el cuadro albiceleste. Dimas Segarra luego de pillar en el club universitario de deportes. Se va contratado por el Provenir Miraflores, jugando entre el año 1967 al 1969, que se retira del fútbol profesional. Sin embargo Dimas Segarra siempre es recordado en un universitario de deportes donde tuvo grandes actuaciones. Tanto es así que el Club Crema siempre lo ha recordado y siempre en algunos momentos le ha hecho buenos homenajes a este gran arquero que tuvo el elenco Crema y el fútbol peruano entre los años 50 y 60. Finalmente las condolencias a la familia del fútbol peruano en general. Las condolencias a su familia, las condolencias al Club Universitario de Deportes donde se jugó muchos años. Y también a todos los hinchas de la Blanquirroja, espero que lo recuerden en este video. Nada más y el gran adiós al buen Dimas Segarra Castillo.